de Colombia es un lujo del que pocos gozan. Andrés Hurtado, ecólogo y fotógrafo, ha tenido ese privilegio y desde que tiene memoria ha recorrido el país. Hoy es un referente en la educación ambiental. Con 80 años, los pasos de Andrés Hurtado siguen siendo enérgicos. A este doctor en literatura, periodista, ecólogo y fotógrafo pareciera que los títulos le importan poco, pues sabe lo que sus pies han recorrido y lo que sus ojos han visto. Nació en Armenia en el seno de un hogar de 12 hijos y con una fascinación por la naturaleza desde siempre. Yo tenía, no sé por qué, desde niño una fascinación por los ríos. Y la tengo. Y me gusta buscar el origen de los ríos. Y así cuando yo hice conocer a Colombia y el mundo caño cristales, llegué hasta el nacimiento. Y he llegado a nacimiento de ríos en todos los continentes, incluido el Asia. Con apenas siete años de edad, subió por primera vez al nevado del Ruiz. Yo llegué a la cumbre feliz, yo corría por la nieve encantado. Los compañeros grandes se vomitaban, les dolía la cabeza, y yo los miraba. Y yo, ¿qué les paga a estos? Cuando bajé, ellos se aliviaron y yo comencé a vomitar. Desde entonces, los viajes no le han faltado y se convirtió en luchador incansable del medio ambiente y un fotógrafo insaciable de las maravillas de Colombia. Con su experiencia, logró publicar tres libros y el cuarto está en proceso. Colombia Secreta, el primero es el libro de lujo de mayor venta en Colombia, el segundo Caminando Colombia y el tercero Parques Nacionales de Colombia. Entonces, se me ocurrió una idea loca. Voy a contar mi vida en los parques nacionales. Yo dije, uy, iban a decir ese tipo tan creído que nos importa su vida. ¿Va a hablar de parques o qué? Mandé el primer capítulo a Benjamín y me dijo textualmente esto es lo más bello que yo he visto sobre parques. Tú ves estas fotos y ¿qué sientes? Todavía me emociono. Bueno, yo tomo muchísimas fotos y casi, casi estoy exagerando y no es cierto. Gozo más la excursión cuando las estoy mirando acá. Andrés reconoce que en sus viajes a lo único que le tiene miedo es a las minas antipersonas en la selva o ahogarse y aún así no dejaría nunca de viajar. Con recelo cuida a sus fieles compañeras de travesía, sus cámaras y confiesa su disgusto por el abuso del Photoshop. Yo he visto fotografías de caño cristales con unos colores rojos y alguien que publicó en una revista unas fotos mías y que les pusieron un Photoshop violento y yo dije, oiga, perdonen, ese no es el color del río, yo acepto que le pongan algo. No, 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 que a la gente le gustan así los colores, a mí no. Las fotos mías en general son fotos limpias. De sus recorridos por el mundo en pro de la ecología hay temas que en definitiva le indignan. Inglaterra, Alemania y Noruega, desde el tiempo de Santos, Juan Manuel, dan millonadas de dólares para que Colombia conserve la selva amazónica y la preserve. Y ven que eso no ha servido para nada y siguen dando. Lo que todos los ambientalistas estamos en contra es el puerto de Utría, que destruiría lo que queda de la selva del Chocó porque le hacen carreteras, la carretera lleva gente y la gente daña la selva. Y es consciente de que por más esfuerzos que haga el hombre, ya existe un daño irreversible. ¿Por qué hay que cuidar los árboles? Ay, porque purifican el aire para el hombre. ¿Por qué hay que cuidar los ríos? Porque es el agua para el hombre. Cuenta que la pandemia le dio el tiempo para escribir otro libro, pero también para hacer una reflexión sobre la vida. Mi conclusión es miti-miti. Yo veo una felicidad total en la naturaleza y en lo que he hecho y lo que pienso hacer, la mitad. Y la otra mitad es una tristeza infinita. Me tocó ver ahora en Puerto Carreño, cuando hice la segunda o tercera vez el recorrido de Humboldt por el Orinoco y llegó el carro de la basura. Levantaron la tapa y antes de que los obreros, los encargados, metieran las bolsas, apareció una nube, una nube. Como 15 niños y mujeres al carro de la basura a sacar porquerías y a comer. Yo vivo muy triste. Yo lloro por la situación de tanto colombiano. Eso es mi vida. Una trayectoria que lo ha llevado a todos los continentes y que le ha permitido experimentar de primera mano las necesidades del ser humano. Hasta el último de sus días, dice Andrés, que velará por exaltar las riquezas de Colombia, dejando en sus fotografías un legado imborrable para la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!